Ven a borrarme los fracasos de mi mente, ven a llenarme de caricias diferentes, ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Y dame el agua de tu fuente cristalina y dame el beso que sin darse se adivina que estoy sediento de cariño sin medida, cansado de dar amor, de volar siempre buscando la fantasía, de nido en nido como paloma perdida, que estoy cansado de secretos y mentiras, buscando un gran amor, que sea capaz de enamorarme cada día, pelar mi sueño mientras que yo estoy dormido, mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo.